¡Hey! ¿Qué rollo amigos de YouTube? ¡Aquí estamos de nuevo y estamos en el nuevo idioma en el canal! Y en esta ocasión les vengo a traer lo que es un juego que me estaban pidiendo bastante que hablara del mismo, que les trajera fechas y demás. La verdad yo no les puedo traer fechas ni nada por el estilo porque no hay fechas anunciadas en sí, pero lo que les vengo a traer ahorita que están viendo en pantalla es un trailer que acaba de sacar lo que es el canal oficial de esta pues compañía, que es Overkill Software, y en este trailer se puede apreciar un poco de lo que es el gameplay de Payday, Crime Guard, y pues la verdad me estaban petando bastante los comentarios en YouTube con este juego justamente hoy por el trailer. Mucha gente me está diciendo, Monsters salió el trailer, haz un video hablando del tema y demás. Y bueno, vi el trailer, me gustó bastante, nunca he jugado Payday y les voy a ser sincero. Así que la verdad no tengo mucha experiencia con este tipo de juegos, aparentemente el modo de juego va a ser algo como policías contra ladrones. Ya lo que estuve viendo, aparentemente el juego va a ser gratis, pero obviamente va a tener pues compras dentro de la aplicación, como la mayoría de los shooters que hay ahorita en Android, de hecho es como que lo normal ya últimamente. Y pues lo que me llamó bastante la atención, aparte del trailer, que la verdad se ve increíble, el juego gráficamente se ve muy muy bien. Este, el modo de juego se ve bastante padre, o sea, los personajes, las físicas, todo, la interfaz. Me encantó cómo se ve, pero lo que me llamó mucho la atención fue los comentarios del video, gente, porque pueden ver las dos caras de la moneda de cómo está el asunto en el tema de los juegos móviles. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir dejando lo que es el video original en la descripción, el cual es el canal de los desarrolladores, y pueden ver en los comentarios de este video la mayoría de las reacciones que la gente tuvo, y las reacciones son negativas, o sea, pero súper negativas. Y los comentarios más a tope, los comentarios que están en mejores comentarios, son de que ¡Oh no! Te pusieron en custodia, tendrás que pagar 2 dólares para salir instantáneamente, o esperar 8 horas y 26 minutos. Entonces, esta persona obviamente está burlando de que, pues, los juegos en Android o juegos en móvil son, pues, muy pay to win, ¿no? Entonces, la gente aparentemente le molesta ese tipo de, pues, de juegos y demás. Por ejemplo, aquí hay otro comentario que dice Básicamente hicieron el juego peor. Lo hicieron PUP, pero lo pusieron en la peor plataforma. What the fuck? Dice aquí nuestro compañero KST. Y bueno, con esto nos demuestran, y no sólo eso, todos los comentarios que estuve leyendo eran horribles, o sea, gente súper enojada de que por qué en Android, que jugar en Android es una mierda, que los controles, que no se puede, que no sé qué. Entonces, eso más que nada es la gente, obviamente, que jugó el Payday original, pues, en consolas y todo esto. En lo que estuve viendo, gente, la mayoría de los comentarios son de, obviamente, las personas que han jugado, pues, Payday en consolas, Payday en Windows y demás, y, pues, siempre han querido PUP, pero no lo esperaban en, pues, smartphones, que es lo que como que les molesta. Pero yo siento que esa gente no le da oportunidad a los juegos de teléfono, porque en realidad, bueno, ustedes han visto aquí en el canal, me baso básicamente en puros juegos de Android y de iOS. Entonces, sí me da un poco como de, a la vez risa, a la vez como que, what? Me quedo como que pensativo, porque, o sea, es curioso ver las dos casas de la moneda. Por un lado están todos ustedes, mis suscriptores, que estaban súper emocionados por el juego, comentándome que hablaba del trailer, que los hubiera, que les trajera fechas, que les trajera gameplay, descarga, todo esto, ¿no? Y por el otro lado está la gente de consolas y de PC, que, o sea, de verdad, detestan todo lo que tengan que ver con Android. Y también leía muchos comentarios un poco intolerantes que decían que Android era una mierda para jugar, que iOS era una mierda para jugar, que solamente teníamos Candy Crush y puro juego así. Y me dio risa, porque ustedes han visto en el canal la cantidad de shooters, la cantidad de juegos que les he traído, que, ok, no son tan buenos como los de consola, obviamente, pero igual se acercan y hay juegos que, la verdad, sí están bastante bien logrados en Android. Ya sea juegos de carreras, ya sea juegos de tanques, juegos de robots, hay muchos juegos muy buenos en Android. Lo que sí, tal vez tienen razón, es que el tema en Android casi siempre es muy pay to win, pero a la vez eso beneficia a la plataforma. ¿Por qué? Porque la gente puede conseguir el juego gratis, no tienen que pagar absolutamente nada, ya si quieren avanzar más en él, pues obviamente invierten dinero, hay gente que igual puede avanzar sin invertir dinero, no es obligatorio. Y yo siento que, pues, al final todos ganan, la gente puede tener el juego, los desarrolladores ganan, pues, obviamente un ingreso extra con las compras dentro del juego y, pues, todos felices. Creo yo que es un buen sistema. Pero sí, o sea, estuvo bastante curioso. Fue lo que, o sea, yo dije, ok, voy a ver el trailer, voy a traer la información a mis suscriptores sobre el tema, pero lo que me dejó, pues, les digo, boquiabierto fue este tema de los comentarios. Dije, ok, tengo que hablar de esto en el video porque, pues, aparentemente, yo juraba que este juego todos ustedes lo estaban esperando con mucha emoción, pero aparentemente la gente de consola, pues, no. Pero bueno, al final de cuentas, no importa. Ustedes, la gente que juega en Android, pues, sabe que hay juegos buenos, los disfrutan, los descargan, se divierten todos los días. Hay shooters muy buenos como Bullet Force, Critical Ops, Modern Combat. Hay una cantidad de shooters enorme, no solamente esos, o sea, hay de todo en Android. Entonces, espero también las personas que comentan esto, cuando salga el juego, le den una oportunidad y vean que, pues, si es que está bueno, que ojalá ahí lo esté, porque se ve que está bastante bueno. Si es que está bueno, ojalá este juego, pues, les haga cambiar de parecer a estas personas. Es una de mis expectativas con esto, que toda esta gente de consola, abra sus horizontes, ¿no? Para que aprecien un poco, pues, todas las plataformas en general, no solamente, pues, PC y consola. Pero bueno, gente, me extendí un poco. Este tema era algo curioso que quería tocar porque, de verdad, la gente se le fue la olla. Se enojaron bastante. Nunca había visto una reacción así. Pero bueno, gente, nos vemos en un siguiente video. Cuando salga, les traeré lo que es un gameplay, la descarga y todo esto, como siempre. Este momento no hay fechas. Nada más dice en la descripción del video, coming out soon, o sea, pronto. No hay una fecha específica, pero esperemos que esté súper épico. Y bueno, por mi parte, creo que sea todo por este video. Espero les haya gustado. Comenten qué opinan de todo este tema. Y, pues, igual, comenten qué juegos juegan ustedes, qué juegos les gustan a ustedes, para que las demás personas vean que hay una lista enorme y una variedad grandísima de juegos en Android para, pues, simplemente pasar un buen rato. Así que nos vemos en un siguiente video. Se cuidan, un abrazo gigante y bye.